Nos deja una percepción de satisfacción, de respaldo a la mujer, a la mujer padillense, nos refuerza ese sentimiento que teníamos de avanzar en este proceso de construcción de un Cauca diferente, de un Cauca más inclusivo, entonces yo creo que nos llevamos la mejor percepción del gobernador. Nuestro municipio estaba esperando desde hace mucho tiempo la visita de nuestro gobernador, sabemos del excelente trabajo que él viene realizando en nuestro departamento, es por eso que hoy agradecemos tanto al gobernador como a todo su gabinete porque hoy se obtuvieron compromisos muy claros en todas las áreas, compromisos de infraestructura donde se nota y se siente todo el apoyo de parte de la gobernación departamental, de igual manera con todos los sectores sociales. Recorremos el Cauca hablando con la gente, revisando los avances de los acuerdos que hemos hecho en el marco del plan de desarrollo, diálogo social y comunitario para avanzar. Vemos que está en camino la pavimentación hacia Río Negro, está en proceso de contratación los estudios y diseños para la vía Puerto Tejada-Corinto, también ya en estructuración, listo para la viabilidad, el proyecto de la pavimentación de la calle 8. Este gobierno se la ha jugado por la transformación del departamento, una obra muy importante para Padilla, la pavimentación de Puerto Padilla, no lo anunciamos en términos de construcción, pero ya proyectos 900 millones de pesos en página para contratar estudios y diseños, que es la puerta de entrada para que ese proyecto sea una realidad.